A los colegas nos damos cuenta que este país está muy lejos de alcanzar esa paz total de la cual se ha hablado tanto. Los múltiples hechos de violencia que ya han reportado varios colegas se suman al vil asesinato de dos patrulleros en la montañita Caquetá, el patrullero Carlos Alberto Medina y el patrullero Luis Alberto Gómez. Ya este año han sido asesinados 146 integrantes de la fuerza pública y a muchos nos duele porque mientras que estábamos pasando el puente sabroso, muchos celebrando que nos habían aprobado una reforma tributaria que se había conciliado la ley de paz total, en este país siguen asesinando militares y policías que son los primeros líderes sociales que el Estado colombiano debería proteger. Yo le agradezco, presidente Juan Carlos Wills, que usted haya citado al debate de control político al ministro de Defensa esta semana para que nos explique qué está pasando en materia de orden público. Porque esas labores de erradicación manual en las que se encontraban estos dos patrulleros no están dando los resultados que se esperan y que están costando todavía la vida de nuestros militares y policías que no deberían estar en labores de erradicación y por eso hacemos un llamado a un acto de responsabilidad por parte del gobierno en ese sentido. Así que pedimos justicia para esas dos familias de la fuerza pública que en este momento están de lutos, que también son padres, hijos, hermanos, tíos, amigos y también merecen el respaldo y la solidaridad de todo el pueblo colombiano y sobre todo de las autoridades que no se ven por ningún lado porque pareciera no dolerle el vil asesinato de nuestros militares y policías. Gracias, presidente. Yo siempre me he preguntado por qué el sacrificio lo tiene que hacer siempre la fuerza pública. En países como Argentina y Brasil, donde en efecto hubo dictaduras, eso no sucedió en Colombia igual. Y posteriormente entiendo que también en países como Ecuador y en Perú, tienen derecho a voto los miembros de la fuerza pública. No tienen derecho a que tengan candidatos ni se lance ninguno de ellos activo. Pero es increíble como aquí hay una complacencia enorme con la subversión, con las acciones criminales disfrazadas de romanticismo revolucionario. Todo lo que justifique la barbarie con el tinte de lucha de clases, justicia social, justicia ambiental, lucha por los pobres o los bárbaros estos de primera línea, todo es visto con un corazón y una nobleza que de verdad siente una conmiseración enorme. Pero esos que dan su vida por nosotros todos los días no tienen derecho a ejercer un derecho civil y político. No son civiles. Sí, todos los civiles los tenemos. Los tienen los guerrilleros activos y los desmovilizados. Pero los miembros de la fuerza pública no. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué el senador que me antecedió, no el que me antecedió, Roy Barreras, dice que él lo propuso en el 2016 y ahora ya no le gusta? ¿Qué había en el 2016 de interés particular que hoy no le gusta? Dentro del partido nuestro hay discrepancias que es natural, pero ¿por qué no pueden ir a votar? Los ejércitos del mundo votan. El ejército brasilero vota, el ejército gringo vota, todas las fuerzas votan. Aquí no. Aquí tienen que soportar todos los vejámenes de que la izquierda primero les quiere quitar el fuero militar, porque es una obsesión. Si van a quitar el fuero militar, acaben con la carrera militar. Es un cercenamiento permanente de derechos, porque también van detrás de las pensiones de los miembros de la fuerza pública. ¿Qué porque si actuaron o estuvieron involucrados en violación de derechos humanos con las garantías que hay en Colombia para que un miembro de la fuerza pública se defienda? Por favor, cualquiera que haya sido miembro de la fuerza pública puede quedar involucrado en cualquier investigación. Porque este país sí ha vivido la guerra de fondo. Entonces yo creo que esto es espectacular para contrastarlo con ese beneplácito permanente que le dan a toda la subversión, a la guerrilla, a la milicia criminal, al terrorismo urbano. Mejor dicho, aquí vamos a llenar de estatuas y de premios a todos los que ustedes van a meter ahora en la paz total. En la paz total caben todos, pero el ejército no tiene derecho a hacer el voto. ¿Por qué? Cuando se prohibió fue en épocas de Enrique Olaya Herrera, cuando se acaba la hegemonía conservadora y sube el Partido Liberal. Tan liberales, ¿no? Y cómo les fascina tan liberales, pero no deja. Debió ser por la alusión al Partido Liberal, senadora, que se le fue el sonido. Tan liberales, pero es que a mí me encantan las contradicciones. Yo soy liberal. Ejerza, ejerza, sea coherente. Yo sí estoy de acuerdo. Siento que el gobierno hará todo el gobierno del cambio. La verdad es que esto es toda una pantomima. Yo defenderé el derecho al voto. Hay contradicciones en mi partido. Se merecen votar quienes dan su vida y exponen todos los días su salud física y mental enfrentando la barbaridad en Colombia. Lamentablemente, a las casi doce de la noche, unos minutos antes, Roy anunció el día que estábamos votando reforma tributaria, que se iba a votar la conciliación de paz total y solo unos minutos después la pupitriaron. Con varios temas graves. El primero es que el texto que se aprobó fue el de Cámara, donde habían temas que no se habían discutido en Senado. Lamentablemente, Cámara revivió el tema del servicio social para la paz, que termina aniquilando el servicio militar obligatorio. En Cámara, por lo tanto, en la conciliación se revivió un artículo para un nuevo impuesto para financiar todo este tema de paz y seguridad. Nos preocupa también que en Senado se suscitó un gran debate donde se habló de la no admisibilidad, por ejemplo, de un criminal como Iván Márquez en un nuevo proceso. Sin embargo, en el texto de Cámara, que fue el que se aprobó, quedó claramente definido que se puede negociar con las disidencias de la FARC. Nos preocupa también, doctor Fernando, que en el texto de la conciliación hay tres artículos nuevos que nunca fueron debatidos en el Senado, que tienen que ver con la priorización de los planes territoriales y nacionales de desminados, lo de contratación y publicidad en temas de paz, y que la paz debe implicar que no sabemos por qué es muy amplio paz con la naturaleza. Bueno, estamos preocupados, ya el presidente sancionó la ley, además porque allí se revivió un NICO que tenía el acuerdo de paz, y es que los acuerdos totales o parciales que tengan que ver con derechos humanos entran automáticamente al bloque de constitucionalidad. Nosotros tenemos la esperanza de que la Corte actúe frente a este pupitrazo y frente a la arbitrariedad con la que se aprobó este proyecto, doctor Fernando. Yo presenté una proposición para evitar la puerta giratoria y para que de una vez por todas quienes reciban beneficios en un acuerdo, si lo incumplen los pierdan, pero además nunca más puedan recibir beneficios, porque la angustia que uno sienta, doctor Fernando, es, mire, un bandido como Iván Marques se ha beneficiado más o menos de siete procesos de paz, incluso en uno fue representante a la Cámara por la UP, en este último iba a ser senador, pero él prefirió irse a Venezuela para continuar delinquiendo en el negocio del narcotráfico, y hoy nuevamente el gobierno le abre la puerta. Yo creo que eso envía una señal perversa, y eso hace que nunca podamos salir de la espiral de violencia, porque finalmente los bandidos saben que delinquen, que acogen, que tienen beneficios, vuelven a delinquir, y nuevamente van a poder acogerse a nuevos procesos. Están incluidas todas las estructuras criminales, lo que establece el proyecto es que el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, y ellos van a definir cuáles son las estructuras y quiénes pertenecen o no a esas estructuras, yo ahí tengo que confesarle algo que a mí me preocupó, porque ahí no está la fiscalía que tiene información sobre estructuras criminales, y la verdad es que yo siento que están abriendo una puerta tan grande que cualquiera va a poder terminar beneficiándose de uno de los dos esquemas, porque en el proyecto también se establece que con unas organizaciones van a haber procesos de negociación y con otras procesos de sometimiento, qué bueno sería que nos explicaran las condiciones del uno y el otro.